A ver el arte, si te pienso por el tiempo Como boca de la escuela, cruzarlo a los besos ¿De qué nos sirve que le demos tiempo al tiempo? Si ya está escrito el final de nuestra historia Para todos los males, solamente Dios sabe Mucho que quiero y lo que he defendido La gente juraba que no creía Que tú no eras buena y yo que no creía Pues a mí no me importa A lo mejor ese no fue problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos se han parado A lo mejor tus besos se han parado